Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñan de Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, de todos los días, nuestro curso bíblico. Como siempre, bienvenidos a este estudio en que queremos profundizar. Lo estamos haciendo así en forma sistemática, digámoslo así, ¿verdad? O sea, comenzando desde los libros iniciales que tenemos en la Biblia. Desde el Génesis, ahora ya estamos en el capítulo 20 del Éxodo. Y bueno, continuaremos. Pero hoy, de una forma especial, queremos hablar sobre la figura de Moisés, que ya en estos días estuvimos conversando de una forma muy cercana. Justamente en el capítulo 20 de Éxodo, se nos presenta a Moisés, desde el versículo 18, dice, Moisés ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Bueno, hay muchos elementos, como nosotros ya conocemos, que hemos reflexionado bastante en los otros cursos también, ¿verdad? Que estamos haciendo todos los días por Ñan de Yara Ñe. Lo importante es hoy meternos un poco y conocer más la figura de Moisés. Má vaina ve Moisés, ambá evaína lo significaba Ñan de Ben Guaná, ¿verdad? O sea, el autor sagrado colocando a Moisés en el centro como el líder, como el libertador. Vamos a ver por lo menos unas cinco características importantes de nuestro personaje Moisés. Todo lo que significa entonces Moisés en este camino de presentar a Dios, porque ya lo hemos visto desde un inicio, cuando es llamado por Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3, ¿se acuerdan del Éxodo? Ya miramos algunas características, ¿verdad? Pero queremos concentrarnos hoy principalmente en su figura, decir un poco quién es Moisés, cuáles son estas características principales. Vamos a mirar entonces para Israel, para el pueblo de Israel, Moisés, el profeta sin igual. Este es el profeta entonces number one, podemos decir. Si ustedes miran, más adelante lo vamos a estudiar. En el Deuteronomio capítulo 34, capítulo 34 del Deuteronomio, versículo 10 y siguiente, justamente nos habla así. Nunca más, al final, ¿verdad? Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, o sea, un limón guetaje en tierra, cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que Él manifestó en presencia de todo Israel. Esta es la síntesis y la conclusión que nos pone el libro del Deuteronomio. Estamos, como decíamos, en el capítulo 34, versículo 10 al 12. Estos versículos, 10, 11 y 12, nos hablan de una síntesis y presentándonos entonces a un Moisés que nunca existió otro como Moisés, sin igual, nos dicen, para Israel sobre todo. O sea, ellos leen esta característica. Nunca, nunca, nunca surgió, dice, en Israel alguien semejante a Moisés. Entonces, el viaje de tamba es imañandegna, ¿verdad? Una característica esencial, ¿verdad? Que nunca, nunca otro igual a Moisés. Bueno, miremos un poco más adelante. Por el que Dios liberó a su pueblo. Esto ya sabemos, estuvimos todo este tiempo, ahora que estamos estudiando el libro del Éxodo, vemos que Moisés, en este llamado que recibe en el capítulo 3, justamente del Éxodo, 14, 15, la revelación que le hace Dios. Pero ciertamente, este ya es el momento clave, ¿verdad? De la revelación que se da a conocer y le dice, ¿quién es? Ya ve, porque él le pregunta, ¿y qué es lo que le voy a decir al pueblo cuando ellos me pregunten y me dicen, ¿Quién me envía más bien de mí? ¿Quién es el que te envía, verdad? Y entonces tenemos, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Estoy en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 14. Yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre. Y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Bueno, esto entonces nos está presentando, ¿verdad? Lo que decimos aquí, el que libera, el que es enviado por Dios, el que lo va a sacar de la esclavitud. Una característica esencial también para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esclavitud. Era tan linda también esta versión, ¿verdad? Que encontramos esta perícopa del capítulo 12 del Éxodo, justamente en esa noche en que Dios le dice siempre a través de Moisés. Moisés es el mediador number one, ¿verdad? Es el número uno. Y entonces, tenemos aquí a un Moisés que liberó al pueblo y con quien sella también la alianza. Esta alianza, nosotros no hemos llegado todavía, pero ya vamos a hablar. En el 20 ya algo hablamos, ¿verdad? Pero más bien hablamos de los diez mandamientos, ¿verdad? Pero esto sigue hasta el capítulo 23, ¿verdad? Que termina, pero después en el 24 volvemos a ver lo que se dice la ratificación de la alianza. Es decir, cómo volver a sellar el pacto. Algo que nosotros ya habíamos hecho, bueno, ahora entonces está terminando ese pacto. Acuán, entonces, ñare no vallita, ñañemongueta yirta, entonces. Y aquí entonces está la ratificación, ¿verdad? Y es justamente lo que nosotros encontramos, donde Dios sella. Vamos a fijarnos un poco más adelante, vamos a estudiar mejor. Pero el Señor dice a Moisés, sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadad y Abijú, y de setenta de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único, tú serás el único que te acercarás al Señor. Que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Bueno, elementos esenciales que nosotros ya hemos dicho, ¿verdad? Y que nos hacían entender la cuestión del respeto a Dios. Eso se llamaba temor de Dios, decíamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Son estas dos palabritas que podemos hacer como cambiar, ¿verdad? De uno al otro, porque los dos significan la misma cosa. Cuando hablamos del temor de Dios como centro y caracú de este relacionamiento del hombre con respecto a Dios, está queriendo decir que nosotros como criaturas, ante lo luminoso, ante lo grandioso, lo todopoderoso, entonces tenemos que tener ese respeto. Ese es el temor de Dios. La de cuya cruz llega, la de cuya lleva, sino que por su inmensidad le respetamos enormemente. Es como decir, yo te agradezco todo lo que he recibido de ti, Señor mío y Dios mío. Siempre entonces hay una iniciativa, y esto es interesante, una iniciativa de Dios. Dios es el que tiene la iniciativa. Dios es el que nos mueve, es decir, Dios es el que nos está hablando a nuestra conciencia. Nos está diciendo, bueno, hijo mío, criatura mía, ecueque, moverse. ¿Por qué? Porque yo te creé justamente para una finalidad, para un fin. Es un acompañamiento muy cercano y muy importante, ¿verdad? De parte de Dios para con el hombre, para con su criatura. Y de aquí, como consecuencia, recién estuvimos leyendo y estuvimos reflexionando, aparece el temor de Dios. Porque el temor de Dios viene a ser ese respeto, ese amor, esa apertura, ¿verdad? Hacia Dios, como diciéndole, Señor, reconozco mis limitaciones, reconozco mi poquedad, reconozco lo nada que soy, ¿verdad? Soy un puntito dentro de toda esta creación. El Papa Francisco, en laudato si, en este documento maravilloso que escribió nuestro Papa Francisco, justamente habla un poco de esto, ¿verdad? Cuando habla del hombre dentro de la creación, dentro del universo. O sea, somos un puntito. Es por eso dice, en laudato si, que tenemos que respetar todo lo que encontramos, la creación. No podemos destruir la misma creación. Si Dios justamente pone al hombre, nos pone a nosotros para que cuidemos, someter la creación, poner al servicio, mejorar la creación. Y no al revés, no destruir la creación. Bueno, todos estos elementos son interesantísimos, ¿verdad? Que nosotros vamos encontrando. Decimos que el paso que por la mediación de Moisés, su siervo fiel, dio Dios la ley al solo pueblo de Israel, y a través de él a todos los hombres, los salva por la mediación de Jesucristo, su hijo. Y por eso decíamos que la ley fue dada por Moisés y luego la gracia y la verdad nos ha venido por Jesucristo, es decir, Dios mismo que se encarna y entra en nuestra historia. Ahora miremos un poco. Este paralelismo entre Moisés y Jesús pone en evidencia la diferencia de los dos testamentos. Vean, entonces el año importante allá, porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que la presencia de Jesús, la encarnación de Dios, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, es la que sella el pacto total y absoluto de la revelación de Dios por nuestra salvación. Se está cumpliendo de esta manera uno de los objetivos que ya en el capítulo 12 del Génesis se le había prometido a Abraham, ¿verdad? A través de este pueblo, a través de la elección de este pueblo, y después de haber hecho un camino bastante largo, es la presencia y es la acción de Dios que entra en nuestra historia. Dios entrando en nuestra historia nos hace entender que la misma salvación, pues en tu monarquía es una pequeña importante, que nuestra salvación nosotros la vamos a encontrar desde nuestra propia historia, desde nuestra propia vida. Esto nos hace entender que tenemos que estar con los ojos abiertos y no dejarnos embaucar, ¿verdad? Muchas veces por predicadores que nos dicen simplemente con decir Señor, 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 gritar arriba, levantar los ojos al cielo y estar pataleando y pidiendo no sé qué cosa, que Dios intervenga y que Dios haga milagros desde afuera continuamente, es lo que nos va a salvar. Eso va prácticamente en contradicción a la propuesta y al plan de salvación de Dios, porque Dios no dice en ningún momento, venga que yo le voy a dar un milagro, venga que yo le voy a solucionar su problema, venga que yo... No. Nosotros vamos a Dios, entendemos la presencia de Dios y una presencia de Dios que nos acompaña, que no nos abandona, pero aún en el momento del dolor y de la dificultad. Y desde ahí entonces podemos entender, entender, que la presencia de Dios que nos da la gracia y que nos da la fuerza dentro de nosotros mismos, nos da entonces esa capacidad para que nosotros podamos después salir adelante a Dios rogando y con el mazo rogando. Volvemos enseguida con más... San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981-505036 Apagamos la primera velita de Ñan de Yarañeé el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente agradeciendo a Dios en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yarañeé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981-505036 Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yarañeé. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñanbu Estamos volviendo con Ñan de Yarañeé En nuestro programa de todos los días Aprovecho para agradecer siempre a nuestros colaboradores Sobre todo a los que patrocinan también, nos ayudan, a auspiciantes Para que nuestro programa Ñan de Yarañeé llegue a todos ustedes, a todas las familias Ciertamente que nos estamos organizando poco a poco Y yo les pediría que ustedes mismos entonces llamen siempre a estos números Pero por propia iniciativa Si les parece que esto vale la pena Entonces yo les pido que ustedes mismos Hagan eso sin necesidad que yo le esté llamando Yo le esté pidiendo Para crecer, para meditar, para entender la palabra de Dios Y que esto tenga la fuerza necesaria para poder formarnos Entender el mensaje de salvación Y desde ahí entonces también Difundir cada vez más la Biblia La palabra de Dios Conocer La Biblia, como dijo el Papa Francisco últimamente en el encuentro con todos los biblistas del mundo Decía La Biblia no es una colección de libros Simplemente para ser estudiados estos libros Sino que una vez estudiados, una vez conocidos Una vez que nosotros verdaderamente Y cuál mensaje Cuando hacemos una exégesis pura y una interpretación maravillosa Entonces que este libro que es pedagógico Nos sirva para hacer un camino de santidad Y camino de santidad quiere decir camino de felicidad Camino de realización Camino de plenificación Planificación de nuestra propia vida De nuestra propia realidad Y bueno Vamos a seguir un poco la presentación Verdad Aquí de nuestro amigo Moisés Que se le presenta justamente como servidor Y como amigo de Dios El hecho de ser salvado por la hija del faraón También también a Moisés Este Lo presenta Que él recibe una educación Que le prepara para su misión Él recibe una educación Fíjense que estamos en Egipto Moisés que va a vivir nada más y nada menos Que en el palacio real Allí donde está el faraón A través de su hija Que lo adopta Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y quiere decir que para ser un buen servidor Y para ser también un buen amigo de Dios Tenemos que conocer Tenemos que instruirnos Y decimos Bueno, cada uno interpreta como quiere No La tabuña de la Cualquier lugar Y menos a entender el mensaje Y el sentido de la palabra de Dios Hay que saber Porque cuando estamos hablando de la Biblia Estamos hablando de un documento Que se escribió Hace años Hace años Entonces tenemos que entrar en esa cultura Tenemos que conocer Veraderamente lo que se decía en ese tiempo Lo que significa en esa cultura Y desde ahí entonces Interpretarlo También al recibir una educación Que le prepara para su misión De jefe De ponerse De líder Al frente de su comunidad Sin embargo Ni la sabiduría Ni el poder Ni la reputación Así adquiridos Bastan para hacer de él El liberador De su pueblo Estos son elementos básicos Pero no Pero no Es todo Es lo que el Papa Francisco Nos decía la vez pasada Estos libros No son simplemente Para ser estudiados Para ser memorizados Y para repetir Culorito Y ya Ya Enteña de las cosas Sino que Ni esto Ni la sabiduría Ni el poder Ni la reputación Así adquirido Bastan Para hacer de él El liberador De su pueblo Tropieza Moisés Incluso Con la mala voluntad De los suyos Recuerden que Cuando nosotros Nos encontramos En el capítulo 2 Del éxodo Justamente Del 11 al 15 Encontramos esta Mala voluntad De persecución Al pueblo No es que todo Es color de rosa Uno se lanza Como servidor Decíamos Para ayudar Para servir al pueblo Pero siempre Va a encontrar dificultades O posiciones En síntesis Es lo que Nosotros encontramos Al final También Moisés Tendrá que oír Al desierto Dios se le aparece Le revela A su vez su nombre Y su designio De salvación Le da a conocer Su misión Y le da la fuerza Para desempeñar Bueno Pero al mismo tiempo Esta es tu misión Y ahora te largo Sino que al mismo tiempo Dios siempre Nos da también La fuerza necesaria Para desempeñar Lo que nosotros Necesitamos Dios estará Con él Esto lo encontramos En el capítulo 3 Versículo 12 Cuando Encontramos Dios dice Yo estaré contigo Le dice Éxodo 3.12 Yo estaré contigo Le dijo Dios Y esta es la señal De que soy yo El que te envía Después de que hagas Salir de Egipto Al pueblo Entonces ustedes Darán culto A Dios En ese monte Es la revelación Es el acompañamiento De Dios Yo estaré contigo Te doy una misión Siempre hay un acompañamiento Y siempre De parte de Dios Hay un seguimiento Para que Moisés Pueda realizar bien Su tarea Y esto no es fácil Como yo les decía Siempre Implica Y pide de nosotros Renuncia Por eso decíamos Que todo lo que es Egoísmo Todo lo que es Encerrarse en sí mismo Nunca va a responder A una vocación Del llamado De parte de Dios Y bueno Así entonces Vamos a seguir Reflexionando Esto que es Apasionante Dentro de la Biblia Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe En estas vacaciones De julio La fundación Ñan de Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démonos esta posibilidad De compartir juntos Un momento Un momento del hacer Y un momento También de oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos a todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro número Telefónico 0981-5050-36 San Cayetano San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transformá tus sueños En hechos UPAP Hacemos La fundación Yande Yarañe Les invita Todos los viernes Desde las Dieciocho Y treinta Horas A participar Del Santo Rosario Animado por Ñande Yara Siguata Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos Invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros Enfernos Les esperamos A todos Todos los viernes Dieciocho Y treinta Santo Rosario Diecinueve Horas La Santa Misa Y luego La imposición Del aceite De Santa Rita De Casia Diecinueve 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 Seguimos con Ñande Yara Volvemos Con este tema Apasionante De la figura De Moisés Hoy Le miramos A un Moisés Liberador A un Moisés Sobre todo Que nos hace entender Y vivir Nuestra propia Libertad Es el que te devuelve Entonces Esa capacidad De vivir Tu propia libertad Y por otra parte Vamos a mirar También la de Mediador De la alianza Porque en la medida En que nosotros Entendemos Lo que Dios Quiere de nosotros Y en la medida En que nosotros Entonces optamos Porque la libertad Te lleva a la opción Y la opción La tenemos que hacer Nosotros Ciertamente Que al hacer esto Personalmente Esto es lo que nos Tiene que llevar A nuestra felicidad A nuestra realización A volver a encontrar Nuestra propia dignidad Como personas Por lo tanto Vamos a mirar un poco Este primer acto De la misión De jefe Que es justamente Liberar De la esclavitud Al pueblo Liberar Ya conocemos Toda esa historia Incluso ya estuvimos Hablando Éxodo Del capítulo 1 Prácticamente Capítulo 2 Es la vocación Pero del capítulo 3 Con este llamado Cuando él va hacia el desierto Se encuentra con Dios Con la zarza ardiente Y ahí le da la misión Te llamo Te busco Para que vayas A liberar A liberar A mi pueblo Darle Devolverle La libertad Quiere decir eso Liberación Moisés Debe poner fin A la opresión Que impide a Israel Tributar culto Al Dios Que el faraón Se niega A reconocer Dos elementos Fundamentales Aquí Primero Tiene que poner fin A la opresión Poner fin A la opresión Entonces Entonces Pepeñan de ya Esharaña Dice Niana Imagina La Ñan de yokoa Ñan de yokua Y que nos tiene atados Ñan de ñapetina Bebe Andikatinba Ebe Yapó Entonces Entonces Claro Esto significa La esclavitud Cuando nosotros Estamos atados A ciertas cosas En la vida En la sociedad Y de eso No podemos salir Entonces Ese es el verdadero Esclavo Entonces No significa Simplemente Aquel esclavo Como nosotros Podemos tener En nuestra mente Uno que está Sometido Por otra persona Y con el látigo Etcétera Etcétera Algunas veces Este Podemos estar Mucho más Esclavizados Con tantas cosas Que nos atan En el mundo Que con este otro Estilo de esclavitud De la que nosotros Podemos estar pensando Bueno Y desde aquí Viene el segundo elemento La esclavitud Es lo que impedía Esta opresión Impedía a Israel Tributar Culto A Dios Tributar Culto A Dios Es la esclavitud Que nos impide Tributar Culto A Dios Ahora entonces Podemos entender bien Porque Muchos de nosotros Muchas personas Nos cuesta Nos cuesta Acercarnos A Dios Rechazamos A Dios ¿Por qué eso Queridos hermanos? Y justamente por esto Aquí te está diciendo Pero clarísimo Más claro que esto Agua Más claro que esto Solamente el agua Mira lo que te dice Justamente Es la opresión La opresión La esclavitud Es lo que nos impide Tributar culto Al Señor Es la esclavitud Y eso es lo que tenemos Que entonces Discernir Para eso estaba La inteligencia Dijimos hace rato Ser imagen Y semejanza De Dios Significa volver A A ser imagen En el sentido De entender Verdaderamente Lo que el Señor Está queriendo De nosotros ¿Verdad? Cuando nosotros Estamos entendiendo Ese aspecto Del tributar Del tributar A Dios Significa que nosotros Tenemos que entrar Saber Qué es lo que Dios Quiere de nosotros Y entonces Ere y esapeare Y cua Entonces ¿Cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu esclavitud? Y desde ahí Liberándonos Solamente Liberándonos Y Moisés Es presentado Justamente como liberador Entonces Vamos a poder Este Tributar al Señor Dar culto a Dios Solamente Desde esa parte Y después dice también Que el faraón Se niega A reconocer Y claro El que está Atado El que está Entonces Como esclavo El que está Tributando Digamos A otros dioses Que en síntesis Es la esclavitud Ciertamente Que está Respondiendo A la figura Del faraón En este caso Es la figura Del faraón Que no Reconoce Dice directamente Que se niega Encima dice Se niega Se niega A reconocer Pero así Se gusta Porque el negarse Es diferente De decir Simplemente Que no Reconoce Porque antes Porque antes Porque tú No reconoce Ayer Pero porque En tu cabecita Tenés Eso De no Querer Reconocer A Dios Dejarlo Dejarlo De lado Porque yo No me doy cuenta Porque yo Estoy en otras Cosas Entonces Vos no le Reconoce Y listo Pero aquí No es Que doy cuay Sino que sabe Lo que pasa Es que se niega Se niega O sea Yo recono O sea Yo reconozco Yo reconozco O sea Veo Que Dios Es verdaderamente El que obra Acciones Por eso Por eso Te dice bien Que el faraón Se niega A reconocer Recuerden Lo que ya Fuimos pasando Con las plagas Fuimos hablando De las plagas Cada plaga Significa Un Dios Prácticamente Y esa lucha Que existe Del faraón Contra Yahvé Contra Dios Es justamente Para decir Yo me niego Porque venían Los signos Y los prodigios Que hacía Dios Ante el faraón Pero en ningún momento Él acepta Todo lo que vos estás haciendo Es como decir Todo esto es mentira Eso es lo que le está queriendo decir El faraón A Moisés Y por eso Lo rechaza Moisés Apenas se retira Y dice que Se vuelve a endurecer El corazón Del faraón Y el faraón Entonces se niega A reconocer A pesar de que O ella moraina Se ven Ingo los signos Se ven los prodigios Y en ese momento Sin embargo El faraón Vuelve A recapitular Todo Todo lo que ahí Dios le había mostrado Y entonces Se niega A reconocer a Dios Tenemos Varios lugares ¿Verdad? Donde se encuentra Esta imposibilidad O esta cerrazón Del faraón Para reconocerlo a Dios Pero Para esto Debe Dios Mostrar Su mano poderosa Hiriendo a los egipcios Con golpes Reiterados Dios insiste Dios insiste Señales y prodigios Y es ahí entonces Donde el faraón Está viendo Pero a pesar de todo Él sigue Negándose Bueno Vamos a seguir Hablando Más sobre este aspecto ¿Verdad? Como Moisés Que nos libera Justamente De estos hechos De nuestras negaciones Ante Dios Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Apagamos la primera velita De Ñan de Yarañe El 6 de junio Desde las 20 horas Estaremos en el Real San Vicente Agradeciendo a Dios En primer lugar Con la Santa Misa Con la Eucaristía A las 21 horas Estaremos compartiendo La cena De la familia Ñan de Yarañe Y posteriormente Como siempre En esta convivencia Tendremos también Muchos premios Y sorpresas Para todos ustedes Más informes Llamen Al 0981 505036 Apagamos así Esta primera velita Y le damos gracias Por el primer año De Ñan de Yarañe Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos La Fundación Yande Yarañe Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar Del Santo Rosario Animado por Yande Yara Seguatá Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros Enfernos Les esperamos A todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego La imposición Del aceite De Santa Rita De Casio De Asunción De Asunción De Asunción De Asunción Seguimos con Yande Yarañe Estamos reflexionando Sobre la figura Tan importante De Moisés Y ahora lo miramos Como profeta Por una parte Y también Como legislador Y estábamos leyendo Concluimos El bloque anterior Con Deuteronomio Capítulo 5 En el capítulo 5 Del 1 al 5 Donde nos da El contenido Moisés mismo Que habla al pueblo Y le dice Atención Hemos recibido Dice Esta alianza Estos preceptos Estas leyes Que yo les promulgo Ahora Pero desde donde Traigo estas leyes Y estos preceptos Verdad Justamente De lo que Dios Me dijo De lo que Dios Cara a cara No la hizo Dice Con nuestros padres Sino con nosotros Esto es también Muy importante Lo trae al presente Nosotros podemos Decirlo lo mismo Hoy Verdad No hizo Con nuestros padres O con aquellos Del antiguo testamento No hizo Con Moisés Y los israelitas Sino que con nosotros Esta alianza Queridos hermanos Y al ángel Puigmo Véagina Porque es ahí Donde tenemos que llegar Se dan cuenta No es leer En el pasado Sino que es leerlo En el presente Y esta es la teología Profunda Y eso es El significado Verdad De la Biblia En general Que la Biblia Nos está hablando Hoy Dios nos habla Hoy Entonces Sino que con los que estamos aquí Todos con vida Dice En la montaña Les habló Cara a cara Desde el fuego Mientras yo Hacía Mirá Vuelve a aparecer De intermediario Entre el Señor Y ustedes Es lo que estuvimos Reflexionando Días anteriores Moisés Como Intercesor Intermediario Y Dice Este Yo hacía de intermediario Entre el Señor Y ustedes Para anunciarles Su palabra Porque ustedes Atemorizados Por el fuego No habían subido A la montaña Recuerden que el libro De El Deuteronomio Es una síntesis Es una síntesis Maravillosa De todo ese camino Que el pueblo de Israel Había hecho Desde la liberación De Egipto Hasta ese momento En que se encuentran Ante El El río Jordán ¿Verdad? Donde ellos tienen que entrar Ya a la tierra prometida Moisés no va a entrar A la tierra prometida Moisés entonces Morirá Ahí en el monte De Nebo Y aquí en este lugar Antes de ingresar A la tierra prometida Moisés reúne a todo el pueblo A todos estos que hicieron El camino por el desierto Que ahora por fin han llegado Ya frente a la tierra prometida Que tienen que cruzar Del otro lado Pero Él ya no cruzará Y antes de hacer Entonces Ya ese Paso hacia la tierra prometida Que lo harán Con Josué Moisés Les dirige este discurso Y lo encontramos En el libro Del Deuteronomio El Deuteronomio Es una síntesis Por eso Espectacular Que tenemos que leerlo Léanlo Porque ahí ustedes van a entender Todo lo que fueron pasando Porque Moisés Como esos viejitos Tiene 120 años Como un testamento Como antes ya De despedirse de su pueblo Le dice Che, ¿saben ustedes? Miramos todo lo que fuimos haciendo Todo lo que pasó Le estoy instruyendo Es una segunda ley Cómo tenemos que vivir Cómo tenemos que hacer Para que podamos Complacer A Dios Así como Dios Quiere que nosotros vivamos ¿Verdad? Cómo quiere que seamos Como pueblo Entonces Moisés Revela La ley divina Y enseña Cómo debe Conformar con ella Su conducta Esto es lo importante Éxodo 18 19 en adelante También 20 1.17 Eso ya hemos estudiado 21.17 Lo hemos dedicado Son los 10 mandamientos Cómo debe conformar El pueblo Cada uno de nosotros Su propia vida Para responder A aquello que Dios Nos está pidiendo Y Dios quiere De nosotros De esta manera Entonces Moisés Exhorta A la fidelidad Para con Dios Único y trascendente Que está siempre Con él Vamos a mirar un poco Y esto lo encontramos En el Deuteronomio Capítulo 6 Es una riqueza Enorme Verdad Lo que podamos encontrar Lo que podemos encontrar Aquí en este capítulo 6 Este Es el mandamiento Y estos son los preceptos Y las leyes Que el Señor Su Dios Ordenó Que les enseñara A practicar En el país Del que van a tomar Posesión Es decir Nosotros vamos a entrar Ahora En la tierra prometida Y bueno Atención Estos son los preceptos Y las leyes Que ustedes tienen que Practicar A fin de que Ustedes teman Al Señor Tu Dios Observando Constantemente Todos los preceptos Y mandamientos Que yo te prescribo Y así tengas Una larga vida Lo mismo que Tu hijo Y tu nieto Entonces El 1 y el 2 Hace como esta Introducción Diciéndonos Cómo Tiene que el pueblo Este de Israel Prepararse El pueblo judío Para entrar En la tierra prometida Me interesa Lo que dice aquí A fin de que temas Al Señor Tu Dios Al fin de que temas Ya hemos hablado Capítulo 20 Del 18 en adelante ¿Verdad? El 19 principalmente En el cual el pueblo Decía Nosotros Queremos que vos Hables con Dios Porque nosotros Dice Tenemos miedo Pero es el temor De Dios En el sentido Del respeto De la luminosidad De verdad Lo grande Lo todopoderoso Lo excelso Al cual nosotros No podemos mirarlo Tenemos miedo Pero es el temor De Dios Incluso Los padres De la iglesia Después utilizaban La palabra El santo Temor De Dios Es decir El respeto A Dios Ante Lo grandioso De Dios No podemos ver A Dios Cara a cara Porque nos morimos Dice Pero la finalidad Es justamente esto El respeto De Dios El respeto De Dios Las leyes Y los preceptos Atención Queridos hermanos Es para respetar A Dios Para querer a Dios Para amar a Dios Para darnos cuenta Quienes somos nosotros Observando Y ahí viene Toda la consecuencia Todos los preceptos Y mandamientos Que yo te prescribo Dice el Señor Desde el versículo 3 Dice Por eso Escuche Israel Empeñate Empeñate en cumplirlos Empeñate en cumplirlos Así gozarás De bienestar Y llegarás A ser muy numeroso En la tierra Que emana leche Y miel Como el Señor Tu Dios Te lo ha prometido Vuelve a recordar Aquí todos los elementos Que ya Hemos visto Desde Génesis Capítulo 12 Del 1 al 3 Con esa promesa Que Dios hace a Abraham Y después se va desarrollando Es la tierra Es la descendencia Aquí también te vuelve A hablar de la descendencia Y después también Más adelante Nos hablaba De la monarquía Que se irá desarrollando Poco a poco Aquí en este libro Verán Y bueno Así entonces Estamos conversando Sobre Moisés Como profeta Y como legislador Vamos a volver Enseguida Con más Ñan de Yarañe Profundizando Una de las características Esenciales De Moisés Enseguida Con más Ñan de Yarañe Fundación Ñan de Yarañe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñan de Yarañe Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Apagamos la primera velita De Ñan de Yarañe El 6 de junio Desde las 20 horas Estaremos En el Real San Vicente Agradeciendo a Dios En primer lugar Con la Santa Misa Con la Eucaristía A las 21 horas Estaremos compartiendo La cena De la familia Ñan de Yarañe Y posteriormente Como siempre En esta convivencia Tendremos también Muchos premios Y sorpresas Para todos ustedes Más informes Llamen Al 0981 505036 Apagamos así Esta primera velita Y le damos gracias Por el primer año De Ñan de Yarañe En estas vacaciones de julio La Fundación La Fundación Ñan de Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démonos esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro Número telefónico 0981 505036 Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos La Fundación Ñandellara Ñe Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar Del Santo Rosario Animado por Ñandellara Siguatá Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos Invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por Nuestros Enfernos Les esperamos A todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego La imposición Del aceite De Santa Rita De Casio Seguimos con Ñandellara Quiero agradecer Siempre a todos Nuestros Aficiantes A todos Nuestros Colaboradores Todos nuestros Padrinos Que mensualmente Aportan Para que nuestro Programa Ñandellara Llegue a todas Las familias A todas Las personas Pero les invito Y les isto También A aquellos Que todavía No han podido Acercarse Y a formar Parte De esta gran Familia Ñandellara Ñe Para que aprendamos Con los cursos Bíblicos Sobre la Biblia Sobre la Palabra De Dios A través De este libro Inspirado Que es la Biblia Es el libro Pedagógico Por excelencia Para cada uno De nosotros Porque tiene Que tocar Nuestro corazón Y nuestra vida En la medida En que nosotros Nos dejamos Tocar El corazón En la medida En que nos dejamos Tocar La propia vida Ciertamente Que después Queridos hermanos Nosotros Eso también Lo vamos a traducir En obras En acciones Como dice Nuestro Santiago En la carta De Santiago Dice Muéstrame tu fe Sin obras Que yo te voy A mostrar mi fe Por medio De mis obras Y esto es lo que Nosotros tenemos Que entender Cuando Dios Nos toca en el corazón Cuando nosotros Entendemos Su palabra Cuando entendemos Su mensaje Es decir Entonces siempre Nos lanza A una Acción A una acción Hacia nuestros hermanos Podemos decir Que esta es nuestra Responsabilidad social Ya es supepeisa Si vamos a hablar Un poco En términos De nuestra Economía En términos De nuestra Administración Es la responsabilidad Social ¿Qué responsabilidad Social Nosotros tenemos? Solamente Cuando Dios Toca el corazón Cuando Dios Toca nuestra vida Entonces nosotros Somos enviados Por él Para hacer el bien Es la diaconía Es el servicio Hacia los demás Y bueno Vamos a seguir Entonces Nuestro Estudio Sobre la persona De Moisés Y hoy con esto Estamos queriendo Concluir Toda esta figura Tan importante Que nos presenta El Antiguo Testamento Moisés Como el centro El caracú Hemos estudiado Desde el capítulo 19 Del éxodo Del capítulo 20 Aquí encontramos Esta alianza Desde donde Entendemos Cuáles son Los mandamientos Por eso decimos Los diez mandamientos Pero a raíz de esto Surgen todos los demás ¿Verdad? Las leyes Las prescripciones De Dios Centrándonos Desde estos diez Mandamientos Y ahora estábamos Hablando De la gloria De Moisés Decíamos Que Moisés Se deja Transfigurar Es el cambio Del rostro De Moisés Pero desde Donde viene Este cambio Y solamente El mirar Dice El hablar Cara a cara Con Dios Peacos dice Tu llama Eina Quiere decir Que cada uno De nosotros Está llamado También por Dios A un diálogo Cara a cara Y en la medida En que nosotros Miramos a Dios Cara a cara Miramos a los ojos Como decimos Más Simplemente Y sencillamente ¿Verdad? Quiere decir Que Dios Entonces Tiene que Transformar Nuestro rostro Tiene que Transformar Nuestra forma De ser Nikatila Nyanetisha Ineme Siempre Lleva Como esos Ogros ¿Verdad? Como que estamos Mirando En negativo Siempre Nyaneshi O Upear Ilea Lleva Esas son las Consecuencias De una falta De paz Y de una falta De serenidad En el corazón Y en la vida Si a Moisés Se le está presentando En la gloria De Moisés Y después nos habla Del rostro De Moisés Nos está hablando Que es un llamado A cada uno De nosotros También A tener nuestra Propia gloria La gloria De Y decir tu nombre La gloria mía Podemos decir ¿Verdad? Pero esa gloria Que nosotros recibimos Es porque Hablamos Cara a cara Con Dios Dice que después A Moisés Tenían que ponerle Un velo Sobre el rostro San Pablo Después en su Relectura Del Nuevo Testamento Este velo Simboliza La Obsecación De los judíos Que leyendo A Moisés No lo comprenden Y no se convierten A Cristo El velo El velo De por sí Entonces ellos dicen Pero mirá un poco La pedagina Es careta Yañan de verdad O sea tu máscara El velo sería aquí Según San Pablo Como él Lo lee Es como esa careta Que vos pones Careta Es decir La máscara Que nosotros ponemos Ante nuestro rostro Por no Dejarnos tocar Y por no dejarnos Transfigurar Por Dios Por no Convertirnos Verdaderamente A Cristo Porque los que creen Verdaderamente En Moisés Tienen que creer En Cristo Dice Porque Cristo Es el rostro Viviente El rostro Transfigurado Era de Dios Y su rostro Como el de Moisés Refleja la gloria Del Señor Que los transforma Nos tiene que transformar Nos tiene que hacer vivir De una manera diferente Tenemos que ser diferentes Nos dejamos tocar Por la presencia de Dios Por su imagen En el cielo Dice Los rescatados Cantarán el cántico De Moisés El servidor de Dios Y el cántico Del Cordero Y eso aparece En Apocalipsis 15 3 Apocalipsis 15 3 Entonces Todos los que son Rescatados Ya Del poder del mal Que han entrado A la resurrección Porque resurrección Quiere decir Anástasis Levantarse Se acuerdan Que hemos explicado Varias veces Cuando estamos resucitados Entonces dice Que cantaremos El cántico de Moisés Esta es una Prefiguración Entonces Del Antiguo Testamento Y una interpretación Que está haciendo Pablo Ciertamente Y después Aquí también Encontramos En el Apocalipsis El Apocalipsis Que te hace Como una síntesis Y una relectura Total De nuevo Entonces Este nuevo rostro Nosotros cantaremos El cántico de Moisés Dentro de esta Prefiguración De una resurrección Que es Servidor de Dios Y cantaremos El cántico Del Cordero Que es el Único Cántico Pascual Del único Señor Cuya figura Fue Moisés Cuya figura Fue Moisés Y bueno De esta forma Entonces Queridos amigos Estamos concluyendo Ahora nuestro Programa De esta semana En la que le hemos Dedicado a la figura De Moisés Todo raíz De nuestro estudio Que estamos ya En el libro del Éxodo Capítulo 20 Después de haber Leído el capítulo 20 Los diez mandamientos Y desde El versículo 18 Principalmente En que hablábamos Del temor Del pueblo El temor Del pueblo Pero el temor De Dios Decimos nosotros Y sobre todo También de la mediación De Moisés A raíz de esta Mediación De Moisés Nosotros hablábamos Principalmente Y lo queríamos Presentar En sus características Esenciales Porque Porque la Yaicua Nos inamaba Moisés Va Ebalajayapo A ciertamente Que vamos a entender Mucho más También Su papel Su rol De educador De líder Que está al frente Con las varias Facetas De Moisés Para con su pueblo Termino diciendo Que justamente El pueblo Le decía Dijeron a Moisés Háblanos tú Y te oiremos Pero que no nos Hable Dios Porque moriremos Ante esta Situación Entonces Moisés Aparece Como mediador Y así nos despedimos Por el día de hoy Y en esta semana También Les invitamos Mañana Domingo Y que el Señor Les bendiga A todos Y que tengan Un buen fin de semana El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio Bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por